Anoche soñé Anoche soñé Soñé que la chica que tanto me gusta Me correspondía con su corazón Caminamos juntos por playas doradas Cantó de gaviotas palabras de un mal Soñé que volaba sobre las ciudades Todo era armonía, paz y diversión La gente reía, cantaba y bailaba De pronto Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Soñé, 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 soñé Soñé que los presos se arrepentían No había más cárceles en el país Los ricos le dan su fortuna a los pobres Los pobres le enseñan cómo ser feliz Soñé que no había más niños con hambre Ni gente sin casa donde regresar Todos trabajaban de lo que les gusta De pronto Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Soñé, 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 soñé Anoche soñé Soñé, 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 soñé Anoche soñé, 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 soñé Anoche soñé, 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 soñé Soñé que la gente moría de vieja Y a la escuela íbamos solo a jugar No había más autos, solo bicicletas De pronto...